Llega por primera vez a Bogotá, el primer festival internacional de salsa, quince horas de puro salsa por Cheo Andújar, artista del primer festival internacional de salsa en Bogotá. Tú no te imaginas que me hicimos locos, no entiendo que te vuelvas en mi compañía. Cheo Andújar. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Cheo Andújar. Y si sé que me hiciera, va y me hice río. Cheo Andújar. Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesas. Cheo Andújar. 3 de agosto, en el Royal Center, invita Chulo Conciertos, Sambo Producciones, Ramome y Salserísima Bogotá. ¿Cuántas veces te pedí con mi canción? Cheo Andújar. Sé cómo te va. Artista del primer festival internacional de salsa en Bogotá. Espéralo. Así se goza.